Una posibilidad de ser convocada, bueno, ha sido convocada a la selección, ¿qué opinión? Nada, feliz, feliz, siempre estar en la lista es una felicidad y un orgullo para mí, para el equipo, que esto es parte de todos, pero yo ahora ya estoy enfocado en el partido de mañana que tenemos en Arequipa y ya luego cambiaré el chip para la selección. En todo caso, ya quedarte, para estar ahí al final, ¿cómo es el objetivo? Claro, mi objetivo, mi sueño es estar en las eliminatorias, poder debutar con la selección, pero hay que ir paso a paso, primero esta semana tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera en la Viena, como siempre, y luego Severano, que es lo que toca. ¿Cómo tomas esta convocatoria y sobre todo estar en el radar del seleccionador, no es Juan Reynolfo? Feliz, feliz y que da mucha confianza, da mucha confianza estar ahí siempre bajo la mirada del comandante con la selección, suma bastante para mí, para mi confianza y bueno, espero poder retribuir esa confianza en los partidos y ahora esta semana en los entrenamientos. Partidos difíciles a la Viena, ¿no? Sí, sí, complicado, pero estamos claros de lo que tenemos que hacer y vamos a ir por los tres puntos. ¿Cómo te imaginas va a ser el nuevo punto con tus compañeros, nuevamente en la Viena? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese ambiente? No, bien, bien, en la Viena siempre hay un ambiente muy lindo, la verdad ya conozco a varios ahí, ya he podido ir en unas cuantas ocasiones y la verdad que se la pasa bien, ¿no? Se entrena y se pasa bien también. ¿Lo vio con Armando, Matías, Alessander, él también ha sido claro en cuanto a esta posibilidad de jugar por Líbano? Él no ha tomado ninguna decisión todavía, no, él todavía no ha tomado ninguna decisión. ¿Pero qué es lo que te ha dicho a tu cosa aquí? No, no, eso es de que entren nosotros. ¿El futuro más cercano a ti con respecto a tu futuro? ¿Cómo va la negociación de una renovación? Yo estoy feliz acá en Manucci, yo estoy feliz en Manucci, la verdad que acabo de contratar a fin de año, analizando qué es lo mejor para mí, pero la verdad que estoy feliz acá y la verdad que tengo, yo siempre lo he dicho que Manucci tiene la prioridad, va a tener la prioridad siempre, la primera opción, así que ya veremos qué es lo que sucede. Nos vemos aquí acá. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.